Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida. En este caso jugamos a 3 más 2. Me han jugado una inglesa. Voy con este caballo C6 y alfil C5 en plan... en plan gran plis con los colores cambiados. A ver cómo sigue mi rival. No os creáis que conozco demasiado esto, pero bueno, vamos a jugar con D6. Ahora me van a jugar D4. Tengo que tener cuidado que más de una vez he jugado aquí alfil C6 o cosas parecidas me juegan D4 o D5 y me ganan una pieza. En este caso creo que lo que hay que jugar es caballo F6 simplemente. Y ahora pues no sé si enrocarme o probar algún... algún enfoque agresivo con H5 y H4. Se puede jugar ahí. En todo caso voy a jugar antes alfil F5. Saco el alfil. Ahora tengo que cambiar... cómo era esto. Igual no hace falta cambiar, ¿no? Igual no hace falta cambiar. Y ahora... voy con H5. Y H4 G4. Entonces ahora vamos con D7 amenazando H3. Y luego nos atreveremos a sacrificar si juega R2 H2 que es lo previsible. Pues sí, aquí habría que sacrificar, ¿no? R2 H4 G4. Y ahí entregamos en G4. ¿Entregamos con qué? Lo que hace es cambiar en E5. Pero en esta posición no quiero tomar con el peón que me cambia a damas. Sino que voy a tomar con el caballo que toco aquí. Mantengo la amenaza sobre H3. Me dejo B7. Eso es cierto. Pero estoy jugando al ataque. Así que que toma en B7 si quiere. De hecho, si toma en B7 estoy pensando en enrocarme en C4 y dejarle que tome en A8. Caballo F5. Caballo F4 es otra forma de defender H3. Interesante forma de defender H3. Viene la casilla de C5 quizá. Bueno, pues aquí quizá lo que puedo hacer es quitarle la casilla de C5, ¿no? Y amenazo caballo por C4. G5. Tampoco estaría mal. Ahora, así me deja. De hecho, igual lo podría haber jugado, pero es que me parecía que el caballo en D5 estaba muy bien. E4. E4. Ahora hay que quitarle alfil. Quito el alfil. Y lo cambia. Tomo con Dama. Sigo amenazando C4. Lo defiende. Y ahora ya no tiene sentido. O si tiene sentido. H4 para sacrificar en G4. No, yo creo que ya no tiene tanto sentido sacrificar. Y lo que habrá que hacer es enrocarse. Voy a enrocar. Ahora el peor en H5, pues no sé si me acaba de gustar. Sería mejor tenerlo más atrás, pero bueno. Alfil C5 no permite. C4 voy a defender. Voy a defender con qué torre. Con esta torre. La otra habrá que quitarla de la diagonal. Quieren jugar F4. F4, ¿a dónde voy? Voy a jugar esta. Voy a jugar H4, ahora que el rey está en H2, más vulnerable. Y aquí a F4 pensaba tomar. A F4 pensaba tomar. Y jugar Dama E5, caballo E2 y alfil E3. Y recupero algo de material. He entregado dos piezas por torre. Pero bueno, por mover un poco la posición que me estaba quedando mal, creo. Ah, no, tengo G5 es mejor. Caballo E2, G5 es mejor. Y recupero más material. Alfil E3. G5 debe ser mejor, sí. Ah, la torre. Se ha dejado la torre de A1. Bueno, pero entonces salvaba la de F4. Casi pierdo por tiempo, como tantas veces. Voy a haber tomado N4. Voy a tomar ahora N4. Pueden dar casi mate por la diagonal. Me pueden dar casi mate por la diagonal. Me jugaría Dama E5 cambiándole damas. Me he dejado la dama. Me he dejado la dama con jaque además y tengo que abandonar. Ah. Me he quedado sin tiempo, pero creo que en un momento dado no estaba mal. Vamos a ver un momentito la partida. Ya me la está analizando. Aquí he tenido ventaja. Sí, señor. Vamos a ver la apertura. Que no conozco muy bien esto. Caballo C3, D6, E3. Aquí A6 para hacer un hueco al alfil. Vale. Caballo F6, bueno, también se ha jugado por supuesto. Alfil F5 juego yo. No se juega mucho aquí en roque corto o A6. Alfil F5, D4, me voy a B6. En roque corto y H5. Esto ya sí que no se juega y aquí da ventaja para el blanco. Aquí Dama D7. Pues igual es más natural, ¿no? Dama D7 en vez del H5 este que luego no sé si me ha valido para mucho. Bueno, H5, H3. Dama D7. Toma aquí. Tomo con cada... Está bien. Caballo F4. Y G5 en directo. Le gusta la máquina. Yo la he visto después. Es que aquí me molestaba esta. Me molestaba esta, pero parece que no da demasiados problemas. Caballo por D5, caballo por D5 y me enroco. Estoy amenazando H3. Y ahora H4 sí que no es posible porque le cambio. Y si toma con el rey... No, perdón. Si defiende con el rey, alfil D3, está diciendo la máquina. ¿Para qué? Para tomar en C4 luego. Si quita la torre, toma en C4. Con algo de ventaja negra. Vale. Vale, 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 vale. Yo lo que he hecho es C6. E4. Es la que hay que jugar aquí, si no... Está mal. E4 es la buena. Alfil E6. Me cambia. B3 dudosa. Tengo H4. O sea, así vale H4. Y a G4, A sacrifica. Y ahora come con qué? Con el caballo. Con nada no me cambian. Claro, yo estoy amenazando esto. Y esto quizá. Esto considera que es ventaja. H3, alfil F3. Y ahora H2, jaque. Le he hecho una a caballo F2. Aquí recupero material. Aquí recupero parte del material y me quedo con un peor en H2 muy fuerte. Aunque entre el en D6. Un poquitín de ventaja negra, pero bueno, esto es complicado de todas formas, ¿eh? Esto es complicado de todas formas. Y con lo que hemos jugado... A ver, ¿dónde era esto? Eso. Sin jugar. H4 me he enrocao muy mala. Y aquí vuelvo a estar a remolque mala. Rey H2. H4. Caballo. E por G4. Vuelvo a sacrificar aquí. Dama E5 primero. ¿Por qué? Sí. Rey... Ah, que como el caballo. Que como el caballo. El caballo está desprotegido. Recupero la pieza y le he destrozado el enroque. Con lo que he hecho... Aquí sacrifico. Esta es buena. Dama E5. G5 mala. Alfil E3. Sí, esta es la que había visto primero. Esta es la que había visto, pero había visto esta. Ah, pero no puedo comer esta torre. Estoy tocando la torre. Torre F5. Y aquí no puede quitar este alfil porque le pongo la dama. Está clavado. Y aquí dice que tengo mucha ventaja. Juego. Tengo calidad y presión. No he listo el dama por A1. Y aquí, esta es mala. Claro, aquí puedo comerme la torre. La máquina dice caballo por E4. La verdad es que las jugadas de la máquina no se entiende nada. Caballo por E4. Y alfil por E4. Entonces está. Dejamos esto tocado y esto tocado. Vale. Y lo que he jugado... Un poquito de ventaja. Pero claro, el problema es que hay alfil B2. Alfil B2 es buena. Alfil B2 es buena. Y aquí ya he perdido el hilo de la partida. Y estoy mal aquí. No tengo que perder tan rápido, pero estoy mal porque fijaos qué problemas tengo con la diagonal, con la casilla F6, con la posición de mi rey. Aunque ahora tengo calidad de más, pero aquí estoy muy mal. Una pena. Gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.